Siática en el embarazo Una de las molestias más comunes que puede afectar a las embarazadas es un dolor en la parte baja de la espalda que te extiende a la cadera y a las piernas, impidiendo que la mujer se mueva con comodidad. Pero antes de continuar te invito a suscribirte a mi canal si eres nuevo y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Según las investigaciones, la siática aparece casi en un 50% de las embarazadas y se da más frecuentemente en las mujeres más jóvenes, las que han padecido o padecen dolores lumbares, las que duermen pocas horas y las que sufren depresión durante esta etapa. El nervio siático, también llamado nervio isquiático, es el nervio más grueso del cuerpo, terminación del plexo sacro, que se distribuye en los músculos posteriores del muslo, en los de la pierna y en la piel de esta y del pie. El término siática se refiere a dolor, debilidad, entumecimiento u hormigueo en la pierna, síntoma de un problema de salud que en el caso de la mujer embarazada es como hemos visto. La presión sobre el nervio siático también puede ser fruto de una lesión. El reposo y aplicar calor sobre la zona de la espalda puede aliviar el dolor de la siática, al igual que los ejercicios suaves de balanceo pélvico, que se realizan de pie en posición erguida, para la segunda mitad del embarazo. Los ejercicios que mejoran la flexibilidad de la columna vertebral también son recomendables. La práctica de otros ejercicios como la natación, yoga o pilates también puede aliviar la presión sobre el nervio siático. Muchas veces, la realización de estos consejos calmará el dolor producido por la siática en el embarazo. Otras veces, será el simple cambio de postura del bebé en el útero el que nos devuelva bienestar. En ocasiones, si los síntomas son muy graves, el médico recomienda reposo de la futura mamá durante algunos días, junto a la realización de ejercicios específicos y tal vez algún analgésico adecuado. Existen tratamientos complementarios como quiropráctica, masaje terapéutico, entre otros, que también pueden ser beneficiosos si son realizados profesionalmente.